Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a Viva la Moda Podcast. Estamos en la tercera temporada, yo no sé muy bien en qué número va a salir este episodio, pero es el primero que estoy grabando después de varios meses de vacaciones que me tomé. Y lo voy a estar haciendo con una invitada que ya estuvo por acá en dos ocasiones, así que creo que es la primera invitada que está tres veces en este podcast. Ella es Lessi de IntraVinioSugar y hoy vamos a hablar de sombreros. Hola, Lessi, ¿estás por ahí? Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Excelente, muy feliz de volver una tercera vez a hablar de algo que me encanta particularmente, que son los sombreros encima. Los primeros dos episodios, y si es la primera vez que están por acá, hablamos de historia de la moda. Hicimos un primer capítulo y después hicimos un segundo capítulo, que están buenísimos y que si no los escucharon, las invito a que vayan para atrás y los vayan a buscar porque quedaron muy buenos ambos. Y en esta tercera oportunidad, Lessi sugerió el tema de hacer una revisión histórica de sombreros. ¿Vamos a hacer eso o qué vamos a hablar concretamente? Bueno, yo creo que la pregunta que disparó la idea del capítulo fue por qué dejamos de usar sombreros, pero para llegar a responder eso hay que hacer una revisión un poquito extensa para entender de dónde vienen, por qué se usaban y por qué se dejaron de usar. Me encanta, me encanta. Volví a ocasiones hace muy poquito y me amigué con los sombreros. Hace ya varios años que me vengo amigando, pero es real que no usaba. Me resultaban un poco incómodos, quizás. ¿Puedo llegar a adivinar que quizás es uno de los motivos por los que dejamos de usar? ¿Hacemos esa revisión y vemos si ese es el resultado? No estás del todo equivocada, debo ser. Perfecto, me encanta. Arranquemos entonces con la historia del sombrero para llegar a esta conclusión, si es que llegamos a esa conclusión. Antes de hablar de sombreros como conocemos a los sombreros hoy, tenemos que remitirnos un poco a los antecedentes que vienen desde la Edad Media, o sea, hace mucho, mucho tiempo y tenía más que ver con el cubrirse la cabeza por cuestiones religiosas y por cuestiones de modestia. Era algo que no podía no suceder, o sea, si vos eras mujer, tenías que cubrirte la cabeza, más que nada con pañuelos o con diferentes, vamos a decir, accesorios, que no eran accesorios porque no eran, o sea, el propósito no era adornar, sino otro. Claro, cuando hablamos del origen de por qué nos vestimos y que por ahí repasó un poco un libro que habla de psicología del vestido, habla que nos vestimos por tres motivos, por utilidad, por adorno y por pudor. En este caso sería una especie de pudor, que es lo que tiene que ver con tapar ciertas zonas, no es por adorno ni tampoco por utilidad en ese momento, sino que tenía que ver con tapar ciertas zonas que están vinculadas con que, ¿por qué la cabeza había que tapar? No entiendo eso. Va, vos capaz que sabes por qué. No, en realidad es como que el pelo era una cuestión privada que tenía que ser relegada a los espacios de la casa adentro y no para que lo viera todo el mundo. De hecho, algunas religiones, eso todavía se mantiene, como la musulmana o la judía ortodoxa, pero también era algo que el catolicismo pedía. Y un poco también la utilidad porque la mayoría de la gente trabajaba en el campo o a cielo abierto y necesitaba algo para cubrirse la cabeza del sol y del clima. Entonces, todo lo que era pañuelos y demás trapitos para taparse el pelo venía justamente al pelo, valga la redundancia. Bien, bien, perfecto. Entonces, esto viene de la Edad Media aproximadamente, que es lo que vos comentabas al principio. Exacto. Los hombres también usaban, todo el mundo usaba algo en la cabeza. No era específicamente de las mujeres. Las mujeres sí tenían como el bonus de la obligación religiosa. Y aparte, con el tiempo, a medida que fueron apareciendo las leyes suntuarias, que ya lo hablamos en los capítulos anteriores, pero para recordarlo por si no lo escucharon, eran leyes que dictaban qué es lo que la gente se podía poner y lo que la gente no se podía poner. Y eso un poco tenía que ver tanto como para mantener el estatus quo de la monarquía, al aparecer estas nuevas clases burguesas y de comerciantes que tenían más plata y podían comprar lo mismo que ellos compraban, pero también para fomentar algunas industrias que en ese momento había que fomentar. Como, por ejemplo, había leyes que eran tipo todos los domingos a la mañana para ir a misa tienen que todo el mundo usar gorritos de lana. Todo el mundo. ¿Y por qué? Para fomentar la industria de la lana. Creo que eso lo habías mencionado en uno de los episodios anteriores que eso se dio en Inglaterra, o si mal no recuerdo, que era esto, fomentar ciertas industrias y además, como dijiste antes, tratar de seguir marcando esa diferencia entre las clases altas y las clases bajas o las clases medias que empezaban a surgir de comerciantes y demás que no se pegaran tanto a la parte de la monarquía o de la, ¿cómo se llama? El séquito que tiene toda la monarquía. Ah, la corte. Exacto. Exacto. Con el tiempo y más llegando el siglo XVIII, como para traernos un poquito más acá, lo que se usaban a principios del siglo XVIII no eran tanto sombreros per se, sino bonets, que eran como unos gorritos de muselina que se ponían en la cabeza para protegerse del sol. Cuando los peinados fueron siendo cada vez más grandes, como seguramente vieron en María Antonieta, los bufantes esos supergigantes, los bonets que se usaban eran para preservar ese tipo de peinados y preservar las pelucas. Bien. Y empiezan a aparecer algunos sombreros y accesorios para la cabeza que sí tenían que ver, no con la utilidad y no con el pudor, sino con adornar. El adorno. Perfecto. Ahora, los sombreros tuvieron como el auge en el siglo XIX y en la mitad del siglo XX, principio del siglo XX, y en el siglo XIX hubieron muchísimos cambios en lo que fueron los estilos de sombreros y acá se mezclan las tres cosas. Era para cubrirse el pelo al principio, también para cubrirse el pelo del sol y poder trabajar a la intemperie y moverse, porque vamos a acordar que los medios de transporte que habían eran carruajes, caballos. Claro. Y no había techo, digamos, en nada de eso. Entonces, cubría el tema del viento y de despeinarse y aparte que también había ciertos peinados que requerían como demasiado preparación, como no estaba bueno que se te huelen dos minutos. Exacto. Sobre todo porque, a ver, sí había algunos carruajes que tenían techo, pero eran para las clases más altas. La gente común y corriente no tenía acceso a ese tipo de vehículos. Claro. Entonces, los viajes eran de muchas horas y había que cubrirse la cabeza, sobre todo porque todavía no habían aparecido los parasoles como accesorio o como forma de cubrirse del sol. Total. De estos bonets de tela, luego de la Revolución Francesa, así como pasó con el corset y con los vestidos súper grandotes, los sombreros que se usaban antes de la Revolución se dejan de usar y se empiezan a usar accesorios que eran un museo más simple justamente porque, como pasó con todo, lo anterior recordaba a la monarquía y era considerado algo malo. Claro, como que se sacó todo este adorno por adorno en sí mismo, que era un poco lo que se plantea en la renuncia masculina de ir a la utilidad y la vestimenta como utilidad y como ser productivo y eliminar un poco todo esto suntuario o todo esto que era medio al pedo y que lo único que hacía era mostrar cuánta riqueza teníamos y los sombreros eran gran parte, eran un poco esto, ¿no? Exacto. Bien. Obviamente que, como todo, eso duró un tiempo hasta que la indumentaria volvió a tener que ver con el mostrar la riqueza y para para lo que es 1820 más o menos, los sombreros empiezan a usar otra vez y empiezan a cambiar de forma y a variar entre lo que eran los bonets que capaz vieron en películas del estilo de Jane Austen, que es más o menos esa época, un poco más grandes, un poco más chicos, hasta más o menos 1840, 1850, donde los bonets perdieron popularidad tenían más que ver con usar la ropa de tu mamá y empiezan a aparecer otro tipo de sombreros más parecidos a los sombreros que usaban los varones y como que eso empieza a moverse en diferentes direcciones y para 1860 había una enorme cantidad de sombreros y ahí sí ya era algo puramente accesorio, decorativo tal cual perfecto y cuáles son estos tipos de sombreros que empiezan a aparecer más parecidos a los de los varones te referís a las galeras a estos sombreros más altos eran los sombreros más altos que se llamaban le pusieron en algunos lugares sombreros tipo maceta por la forma que tenían y porque aparte llevaban flores plumas y un montón de cosas y parecía efectivamente una maceta en la cabeza en la cabeza eran como mini galeritas que iban también acompañando porque hay algo que hay que tener en cuenta es que los sombreros siempre fueron acompañando el estilo de peinados que se usaban en la época bien entonces la forma siempre iban con los peinados que aparte eran recontra remil complicados y llevaban un montón de pasos y los sombreros también y la ropa cada vez era sobre todo en esta época en la segunda mitad del siglo XIX cada vez se hace más compleja sí como esto de tener el corset más la capa de la falda más la sobrefalda más el saquito más la cosita y más el peinado más el sombrero más las flores o sea era como todo el moño no sé todas esas cosas un montón de cosas y sí era una mezcla de poder usar los accesorios porque imagínate que en ese momento tanto como ahora los accesorios siempre fueron la forma de poder actualizar tu look desde siempre entonces la ropa era muy cara la tela era muy cara y los accesorios tendían a ser un poco más baratos y vos podías usar un mismo vestido lo descosían lo volvían a coser en la forma que estaba de moda en ese momento la silueta que se usaba y con un par de accesorios como que ya se se revivía actualizaba exactamente y sobre todo en la época victoriana en el Reino Unido los sombreros también tenían mucho que ver con la modestia cubrirse del sol y bueno es como que siempre se va repitiendo pero cada vez se inclina un poco más a lo que es la decoración y el sombrero como accesorio más que el sombrero como utilidad bien pero de esos sombreros de esa época en donde se le agregaban flores plumas no sé diferentes juegos con la tela y demás a los sombreros que por ahí hoy solemos ver hay una gran diferencia hubo como muchos pasos en el medio o muchas tendencias en el medio yo creo que no se usa un sombrero con apliques hace mucho mucho digo no que no se usa pero no lo vemos no hay oferta tampoco o no hay no hay un gran mercado de sombreros como en otras épocas sí yo me acuerdo que mi abuela siempre contaba que no sé si era una amiga o una familia de ella tenía una casa de sombreros hoy no existen casas de sombreros hay algunas pero está como más reservado hoy en día para las más fashionistas como que la gente promedio le tiene bastante bastante miedo bastante pudor a los sombreros y de hecho hoy usas un sombrero en la calle y todo el mundo te mira como si tuvieras no sé un dato en la cabeza yo creo que cuando pregunto acerca de por qué usamos o no usamos sombreros creo que la respuesta que tiene más repetición es esta es como lo que pasa alrededor cuando salís a la calle con un sombrero y pasa en ciudades chicas como en ciudades grandes o sea no estamos acostumbrados a ver gente con sombrero en la calle sombreros grandes con alas anchas por ahí sí con gorras o sí con la utilidad con esto que sirve para proteger la cabeza pero no tanto recién ahora los pilusos empiezan a como ocupar un poco más de lugar pero fíjate qué loco ¿no? porque vos ves una foto de no sé 1910 1912 1920 y todo el mundo tenía sombreros en la calle sí la comparás con una foto de 10 años después y casi nadie tiene sombreros o nadie tiene sombreros puedes ver alguna gorra pero no son sombreros sí 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 entonces desde más o menos 1870 hasta 1890 más o menos el tipo de sombreros que se usaba era bastante parecido al fedora que usaban los varones o a las galeras pero reversionado a estilos un poco más femeninos con apliques y demás y otro tipo de sombreros que iba acompañado con los con los peinados si usaban sombreros de día y si se usaban accesorios en la cabeza de noche es como que vos no podías salir sin nada en la cabeza era inaceptable salir a la calle sin nada en la cabeza cuasi desnuda tal cual el sombrero era como lo que completaba el look tenía que ver con algo de clase ¿no? porque las personas que quizás pertenecían a las clases más bajas sí no usaban cosas en la cabeza o usaban quizás pañuelos pero el sombrero también hablaba un poco del rango jerárquico en la sociedad que tenías los apliques hablaban de algo jerárquico pero incluso no vamos a hablar de gente muy pobre o directamente los que estaban en la calle pero las clases medias siempre hay como una como una concepción de que la gente que no tenía no tenía dinero no quería participar en las tendencias y sí quería participar en las tendencias entonces lo hacían con los recursos que tenían lo hacían con los recursos que tenían capaz se lo daban si trabajaban en casas porque muchas de las mujeres en esa época trabajaban como empleadas domésticas capaz se las pasaban sus sus empleadoras claro o capaz eran cosas más simples de paja sin tanto sin tanto digamos aplique pero sí usaban sombreros todo el mundo usaba sombreros entrando al siglo XX los sombreros empiezan a ser cada vez más grandes en lo que es el periodo eduardiano o la belle époque en Europa y empezamos a ver los sombreros que usa Rose en Titanic eso gigante hace raro cuando hablaste no sé qué dijiste y me acordé de esa escena y dije wow sí el mega sombrero de Rose en Titanic creo que todo o de la madre o de la otra que está ahí también o sea todos tenemos en claro ese tipo de sombreros gigantes ese tipo de sombreros que es mi sombrero favorito en la historia de la moda de todas lo amo los sombreros son ridículos y los amo se llamaban se llamaban sombreros cartwheel o rueda de carro porque tenían el tamaño de una rueda de carro literal pasaban los hombros eran tan grandes que llegaban a pasar los hombros y en un momento determinado les ponían pájaros disecados enteros arriba de los sombreros tanto así que los pájaros hubieron razas de pájaros que se empezaron a extinguir por lo mucho que los cazaban para ponerlos en los sombreros y usar las plumas y los pájaros enteros para decorarlos que es fuerte igual el olor que tendría ese sombrero imagino total y esto tenía que ver el tamaño de esto era también como un símbolo de mirá que sombrero grande que tengo mirá todo el dinero que tengo o algo así porque tampoco era muy útil o sea la persona que por ahí estaba trabajando no podía usar tanto este tipo de sombreros claro o sea estos sombreros obviamente hiper mega ostentosos eran más reservados a las clases altas las clases bajas usaban bueno no las clases bajas pero como la mujer trabajadora promedio usaba otro tipo de sombrero que se llamaba border hat que son los sombreros de paja con la con la cinta negra bastante chatitos que se usaban acompañando los rodetes y se usaban para para salir de la fábrica claro como para hacer el trayecto en en el transporte público a la salida de los trabajos perfecto como se llama dijiste border border hat border hat perfecto lo que pasó con los sombreros grandes era que venían anteriormente de usar ropa con mucho mucho volumen entonces tenía que haber volumen en alguna parte del cuerpo bien las las faldas y el ancho de los vestidos en 1900 a 1910 antes de la guerra se hizo mucho más angosto a lo que venía siendo antes imagínate que de de años anteriores mi línea que claramente o sea había que tener volumen en algún lado y ahí es donde entran los sombreros en juego claro claro como que dijeron bueno está bien nos calmamos un poco con el tema de la la crinolina o como era que se llamaban estas estructuras pero se lo ponemos todo a los sombreros exacto bien obviamente con la primera guerra mundial todo esto se se tuvo que dejar de usar porque además no solamente no era práctico para para la vida de la guerra sino que estaba mal visto porque tenía que ver como que a vos te importaba más tu apariencia que esforzarte para con tu país y trabajar para sacar adelante del país de la guerra total como como en todo proceso de crisis siempre pasa que la moda acompaña eso y como de repente le bajamos 15 cambios a esto de el digamos el exhibicionismo por decirlo de alguna manera así como ahora estamos todos en jogging y ropa cómoda y bajamos mil cambios quizás en esa época no daba llevar un sombrero gigante mientras había gente que no tenía para comer entonces es como que la moda también se adapta a simplificarse y a ser un poco más minimalista exactamente si se siguen usando sombreros pero ya no eran estos sombreros gigantes la rueda de carro la rueda de carro ya no se usan y se empiezan a hacer aparte también los peinados se empiezan a hacer mucho más simples y recordemos que entrado en los los 20 ya se empieza a usar incluso el pelo corto claro viene como el flatter es el estereotipo de la mujer de los años 20 que es este de los flecos del pelo corto de las faldas tiro bajo y siluetas holgadas que no tienen un gran sombrero sino tienen como unos casquitos si unos sombreros que se llaman tipo cloche y me olvidé de decir algo que es bastante que creo que ya lo dije también en los capítulos pasados pero lo repito porque me parece fantástico que es que los sombreros del 1910 eran tan grandes y tan pesados que para que estén seguros en la cabeza había que usar unos pines muy grandes que eran tamaño nivel agujas de tejer ¿y dónde se las ponían esas? y se lo ponían el pelo o sea eran peinados batidos que incluso a veces llevan a tener postizos para conseguir el volumen y sostener todo eso pero con la con la aparición de de colectivos y de transportes públicos nuevos también aparecen abusos a mujeres en la calle y las mujeres empiezan a usar los pines estos de sombreros como forma de defensa y se los empiezan a clavar a sus agresores en la calle tipo defensa personal que escondieron dentro de los sombreros de verdad y una de las razones también por las que desaparecieron este tipo de sombreros no fue solamente por la guerra sino porque los varones hicieron una campaña enorme y se pueden hay registros de esto que si después te querés si ya mismo de hablaban de los peligros de los pines de los sombreros y de como las mujeres estaban hiper violentas porque atacaban indefensos hombres en la calle con estos accesorios me muero quiero volver a usar vamos a volver a usar sombreros con los pines que eran como unas agujas directamente eran como unas agujas de tejer muy grandes que llegaban a medir hasta tipo 15 centímetros y tenían punta obviamente porque tenían que poder meterse adentro del material del sombrero y del pelo y directamente te venían a romper las pelotas pum le daba con el pin me encanta me parece que está muy bueno que podríamos revisar volver a usarlo quizás yo estoy súper a favor la verdad es que me parece fantástico y nada como que fueron muchas cosas lo que contribuyeron a que este tipo de sombreros empezara a dejar de usar y pasado la guerra y pasado todo en 1920 aparece el clutch que es este sombrero tipo casquito que se que pueden ver en por ejemplo Downton Abbey o en The Great Gatsby está perfectamente perfectamente usado que es este este sombrero que no tiene prácticamente ala que porque veníamos hablando de un ala gigante al nivel de no hablamos de como las partes del sombrero eso después me gustaría que lo repasemos el ala es la parte como más ancha del sombrero que que sobresale veníamos como alas anchas como del tamaño de una rueda y pasamos a de repente un sombrero que es como si fuera un gorrito de lana pero no es de lana y que no tiene prácticamente ala o tiene como una mini ala de unos centímetros y que es el típico que podemos ver en las mujeres de los años 20 como dijiste en Downton Abbey en el Gran Gatsby y un montón de películas o pensamos en Coco Chanel también bueno el ala para los 30 fue haciéndose más grande y también para acomodar el tipo de peinados que se usaban en ese momento que eran no tan rectos sino ya para los 30 40, 50 los peinados empiezan a tener mucho rulo y mucho bucle armado y eran súper súper complejos y los sombreros empiezan a acompañar ese tipo de peinados y en los días de calor funcionaban como parasoles que ya no se usaban o sea no íbamos con un paraguas por la calle para tapar el sol como antes entonces ahora venían de vuelta los sombreros perfecto o sea pasamos de los años 20 con el pelo cortito recto y el como se llamaba a como me dijiste a los años 30 donde el pelo empieza a tener más volumen y se utilizaban los sombreros para reemplazar a los paraguas que veníamos cargando en principios de siglo que esto de Titanic de ver a las mujeres con el paraguas o la sombrilla los días de sol exacto obviamente paréntesis esto no es que 1929 todo el mundo tiró los dos y empezaron a usar otro tipo de sombreros sino que fueron cosas progresivas total es lo que explicaste creo que en el primer podcast que esto es como un signo de la época pero no quiere decir que todos estaban así sino que también es generacional y también va cambiando gradualmente pero para que nos hagamos la idea ir viendo un poco la evolución de cómo va cambiando el sombrero a lo largo del siglo pasado está igual ahora lo que me parece que es de mil interesante es como para la segunda guerra mundial el efecto que se hace con los sombreros fue el contrario al que se hizo en la primera guerra mundial ¿por qué? porque acá la moda acompañó en la forma opuesta a como venía acompañando antes ok sombreros gigantes sombreros gigantes súper estrafalarios también se usaban un montón los turbantes porque como no había plata para ir a la peluquería hacerse los sombreros que se usaban los peinados que se usaban en los años anteriores el turbante te dejaba estar presentable y no tener que mostrar tu pelo sin la peluquería pero pasaba y estaba ok ahora lo que es lo que me resulta súper interesante a mí de la segunda guerra mundial es que en la segunda guerra mundial en Europa durante la ocupación sobre todo en Francia se implementa lo que se llama la racionalización de prácticamente todo de materiales de comida de todo porque obviamente todos los esfuerzos y toda la plata tenía que estar destinada a la guerra y a producir la seda iba a producir los paracaídas total no había recursos para producir sombreros básicamente o ropa no al revés no había recursos para producir ropa pero extrañamente no racionalizaron los materiales que se usaban para usar para hacer sombreros ok entonces los sombreros se convirtieron en una forma de resistencia más que nada en las mujeres francesas porque la moda en Francia siempre fue algo mega importante que sostiene su economía más o menos sí y los sombreros los usaban las mujeres para molestar a los alemanes que estaban ocupando París básicamente en símbolo de protesta protesta y qué qué tipo de sombreros o sea todo tipo de sombreros eran sombreros que eran cada vez más grandes pero lo interesante es que los bordaban o le ponían apliques que tenían que ver con cosas patrióticas o con letras de canciones en francés de la resistencia que obviamente los alemanes no entendían entonces ellas iban con sus sombreros con capaz alguna escena de algún cuento tradicional bordado o algunas notas musicales de alguna canción o del himno como cosas así me encanta ¿hay registros fotográficos de eso? sí sí hay registros fotográficos después pásame quiero ver y los voy a publicar también porque me parece que está buenísimo que habla de la moda como expresión y cuando te limitan un montón de cosas se busca la manera de ok no había dinero para ropa ni para ni para otras cosas bueno hagamos con lo que con lo que está disponible y expresémonos por ahí me parece a mí me parece que es hermosísimo lo que hicieron en en forma de resistencia también hacían lo mismo en los cinturones les bordaban les bordaban escenas patrióticas en los cinturones o cosas en general para molestar a los alemanes y nada expresar su resistencia perfecto me encanta esto más o menos en los años 40 y principios de los 50 claro durante la segunda guerra mundial en esa época durante después de la de la guerra mucha gente tanto en en hombres como en mujeres deciden no usar sombreros porque remitía a a los uniformes claro de la guerra básicamente es y los diseñadores lo empiezan a a poner en el mercado como no una utilidad sino como la cosa clave para completar tu look bien entonces si nos acordamos por ejemplo del famoso del famoso conjunto de de dior el primero primero que aparece con la chaqueta y la claro el new look con la chaqueta y la falda esa negra que venía un sombrero acompañado ah no el que es blanco y negro el que es blanco y negro como si fuera una ay no me sale como si era una estructura no era de era como ah medio una lámpara si gracias eso como si fuera una lámpara porque tenía como cierta caída no es que es plano la ala era altito era un poco bastante reminiscente a los sombreros de hecho que usaban en el siglo XVIII porque la forma también de los vestidos tenía que usar tenía que ver con aquellas épocas y con la opulencia de aquellas épocas y como traer el glamour de vuelta pero en los cincuentas si bien se usan sombreros y como las damas de las altas sociedades usan sombreros son cada vez más chiquitos y cada vez se empiezan a ver menos y para los sesentas aparecen algunos y por él le podemos hablar de Jackie con el con el sombrero de el pilgo ¿cómo se llama ese? me encanta aprender menos ok porque se parecía a una caja a una cajita de bombones era como como una cajita parecida bien perfecto pero no nos tenemos que olvidar que la década del 60 estuvo marcada por la juventud y la juventud no quería usar sombreros porque le traía recuerdos de sus padres y de la guerra y de cosas viejas y como pasa siempre con las nuevas generaciones que no quieren usar lo que usaban las anteriores porque es de viejo se me mezcla pero en los 60 también era la época en que los hombres empezaban a usar el pelo largo también de alguna manera es como que había mucha revolución en cuanto al cabello en sí entonces el sombrero que era algo que tapaba se empieza a liberar las mujeres también con los pelos más largos o no sé o yo estoy equivocada en los 60 los peinados eran batidos hiper enormes o sea es algo que ya empieza a parecer en los 50 pero para los 60 era ridículo el nivel de volumen de batido que tenían los peinados y obviamente los sombreros en ese lugar no entraban aunque podemos ver a principios de los 60 en algunas en lo que es la era espacial y en algunas editoriales de Mary Quant y demás sí hay sombreros pero el promedio de la gente no lo quería usar y lo rechazaba y aparte también vamos a acordarnos que empieza por ejemplo a aparecer la Beatles manía y los Beatles no usaban sombrero entonces si los Beatles no usaban sombrero no creo buscando imágenes aparece también la imagen de Audrey Hepburn por ejemplo en Desayuno en Tiffany que tiene como un tremendo recogido con una tiara que quizás viene a digamos a reemplazar de alguna manera este símbolo de estatus con estos peinados y no tanto sombreros sino como peinados más recogidos claro los peinados en los 60 fueron súper importantes y de vuelta si hablamos de volumen como que el volumen que en los 50 lo tienen en las faldas en los 60 se adopta la minifalda entonces se traslada el pelo perfecto y para fin de la década sobre todo cuando aparece la guerra de Vietnam y empiezan a aparecer el hipismo y demás movimientos contraculturales y aparte la vida moderna y los subtes y el trabajo y todo un montón de cosas que no no se pueden no son compatibles con sombreros con sombreros y algo que mucha gente dice también tanto para varones como para mujeres es la popularización de los autos tuvo algo mucho que ver porque cuando antes la gente viajaba principalmente en transporte público en colectivo o en tren había mucho espacio entre tu cabeza y el techo para vos poder usar sombreros con el auto eso no pasa o sea el techo estaba mucho más cerca entonces no había suficiente lugar así que se empieza a dejar de usar casi que ya para los 70 no vemos prácticamente prácticamente sombreros el sombrero sí perdón el sombrero como algo de la rutina diaria y del día a día o sea no es que desaparecen sino que se guardan para ocasiones especiales y pienso también que empieza a parecer como la vida más urbana por así decirlo como hoy la conocemos esto de salir a trabajar todo el día y cargar con un sombrero durante todo el día cuando entrabas a los lugares que lo tenías que sacar claramente y demás empieza a ser incómodo o poco práctico llevar un sombrero todo el día cargado tal cual o sea la vida moderna la modernidad que realmente empieza en los 60 porque ahí se puede hacer un recorte de lo que es de lo que la gente considera moderno en esa época y el corte lo podemos hacer en los 60 y la vida de esa época no acomodaba sombreros para para el día a día completamente en los años 70 80 podemos ver capelinas y la princesa Diana usó sombreros y los trajo de vuelta un poquito en los 80 y en programas como Dynasty podemos ver que se usan sombreros pero no era nada a lo que era antes que era una obligación de salir de tu casa y tenías que tener sí o sí un sombrero o sea sí empieza a ser como un accesorio optativo para terminar de cerrar un look determinado pero no todos los looks van con sombrero como sí antes pregunta los hombres sí tuvieron como más continuidad en cuanto al sombrero la vestimenta masculina porque si mal no recuerdo en películas y eso como que el hombre con la galerita no sé si es una galería el fedora ¿cómo? el fedora hay como un un sombrero más clásico que sí se siguió manteniendo por lo menos en los 70 quizás los 80 así empieza a salir sobre todo de la vestimenta formal como la laboral de los hombres sí hasta los voy a decir voy a decir los los 60 un poquito entrado a los 70 si querés porque los 70 ya empieza a aparecer la música disco y bien desaparecen ahí un poquito desaparecen re desaparecen o sea entre el hippie y la música disco no había lugar para sombreros el pelo era largo se usaban barbas los sombreros no tenían nada que ver claro como que a fines de los 60 todo empieza a ser un poco más libre vamos a decirlo hasta los 60 para los varones todavía era un poco cartonado y tenía eso que venían venían arrastrando los 50 del traje así como propio el saco la corbata el chaleco el pantalón y el sombrero hasta los 60 eso va pero en los 70 pensá billís pensá argent pepper ¿entendés? pensá de mamas and de papas como que nada que ver un sombrero ahí bien pensaban pañuelos como un accesorio de la cabeza pañuelos sí y por ahí más sombreros como los que vemos hoy en día o boinas o gorras pero no el sombrero con estructura tan no sé si pienso sí bueno en los Beatles es 60 o sea más después más en los 90 o sea un poquito más para acá de que igual los 90 fueron los 70 30 años yo lo digo como ayer pero no no pero vamos bien vamos bien con el con el hip hop y de vuelta todos estos estilos de música nuevos la la indumentaria deportiva se mete un poco en lo que es la ropa de todos los días y aparece en las gorras en la foto que antes no estaban no existían antes de los 90 existían para lo deportivo pero no se usaban o sea claro era para hacer deporte y lo usaban los jugadores de béisbol pero claro la gente normal no usaba tipo la gorrita que conocemos ahora para salir a calle claro claro también aparecen los pelusos y y capelinas así un poco más grandes pero de vuelta eran más accesorio fallonista que en la la gente como sí 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 como para para completar un estilismo vinculado o con el hip hop o con esas tribus urbanas quizá tal cual entonces en resumen para responder la pregunta por qué dejamos los sombreros tuvimos que hacer un repaso enorme pero básicamente fue la modernidad rechazar el pasado y las costumbres un poco más tradicionales los medios de transporte y la vida urbana totalmente también hay algo con el sol no sé yo siempre asocio el sombrero a darme sombra en la cara y hubo etapas o sobre todo en los 80 en los 90 en donde estar bronceado era como símbolo de belleza y siento que el sombrero era como el enemigo número uno para eso mientras que quizás a principios de siglo o mucho antes el bronceado era únicamente para las personas que trabajaban en el campo o trabajaban en la calle entonces justamente las personas que más fallonistas eran las que pertenecían a las clases más altas porque tenían el capital y el tiempo para poder dedicarse a eso y entonces también evitaban el sol y por eso la utilización de sombreros creo que también ahí el tema de la moda del bronceado la concientización que hoy tenemos del bronceado hace que surjan los sombreros mientras que tuvimos todos los 80 los 90 los principios de los 2000 medio que no sombrero es enemigo total porque no te permite el bronceado quizás y re porque pensá que antes como vos decís o sea la gente que era blanca o pálida es la que estaba adentro y por lo tanto no tenía que trabajar a la interperie y por lo tanto no tenía plata y después eso se invirtió completamente y es la gente que estaba bronceada es la que se podía ir de vacaciones por lo tanto tenía plata y no la que tenía que estar encerrada trabajando total total o sea más allá de obviamente todos los otros motivos digo para agregar uno el tema de la vida moderna y de la comodidad en el vestir porque tenemos que trabajar y tenemos jornadas largas también obviamente y por esto de que la moda cada vez se volvió más práctica o más útil que decorativa un poco hoy yo creo que el 2020 fue como el ejemplo más grande de que buscamos la comodidad más allá del adorno y el sombrero a veces es muy incómodo sí tal cual yo igualmente personalmente adoro los sombreros me parecen fantásticos siento que hay cosas que necesitan un sombrero o sea te pones el sombrero y no solamente te sentís mejor o sea yo me siento mejor sino que se ve todo más completo y como que le pone más onda en general soy fan de los accesorios para la cabeza pero como que el sombrero tiene un aparte tiene una historia no sé tipo tantos siglos de historia que yo me pongo un sombrero como mirar todo lo que estoy cargando no sé los amo vos habías contado creo que cuando hablábamos de la época victoriana si estoy equivocándome decime que el alto del sombrero también tenía que ver por ejemplo con la cantidad de poder adquisitivo que tenía o yo estoy flasheando las galeras en los varones cuando empiezan a aparecer eran un poco reminiscentes de las de las torres de las chimeneas de las fábricas y hablaban hablaban como de ese periodo y si con con los adornos cuanto más en la época victoriana cuanto más adorno le ponías al sombrero más plata tenías porque más cosas podías pagar totalmente sí la verdad la historia del sombrero y todo lo que simboliza está buenísimo como te dije al principio yo hace un tiempo que también me estoy haciendo amiga del sombrero porque real que también tiene que ver con esto de no estar tan expuestos al sol que también sabemos que es súper dañino y demás pero simplemente no tenía tanta idea de como vos fuiste nombrando de los diferentes tipos de sombrero los diferentes nombres si hoy tuvieses que decir como cinco sombreros básicos que alguien que quiere empezar a usar sombreros ponele te pregunta decir bueno me quiero armar como un armario de sombreros básicos ¿cuáles serían para vos esos cinco sombreros básicos o accesorios para el pelo? lo voy a llevar a sombreros que pueden ser desde una gorra hasta no sé el sombrero de rueda de carro vos elegís pero ¿qué tipo de sombreros vos le recomendarías a alguien que se quiera introducir en el mundo de de los accesorios para el cabello que comience? creo que hoy en día el más fácil que es igual de lindo que de práctico y de elegante es la boina francesa bien me encanta la boina francesa y el cabijat o el sombrero de conductor de tren pero me parece que la boina es más adaptable para nuestra vida hoy y no es para nada difícil de usar y no tiene ese aspecto intimidante que pueden tener otro tipo de sombreros así que para mí una boina negra francesa de paño básica es clave ¿sabemos la historia de dónde salió esta boina francesa? porque sí es la que te imaginas al gondolero en venecia quizás o a la parisina con la baguette en la mano y los labios rojos y la remera rayadita blanca y negra no sé de dónde de dónde salió de qué año es de qué época es esta no te puedo decir exactamente pero sé que tiene que ver un poco con con estas tendencias que aparecen cada tanto de reapropiarse de elementos de la clase trabajadora como para generalmente lo suelen usar las las contraculturas o las subculturas o las corrientes un poco más bohemias que toman elementos de clases más bajas o clases trabajadoras como para diferenciarse de de las altas y tiene que ver con eso porque es un tipo de sombrero que usaban los trabajadores bien o los ambientes más bohemios y demás claro no sé no te puedo decir exactamente de cuándo es porque no idea pero tiene que ver con eso perfecto entonces el más fácil es una boina sabes que estoy buscando hace muchísimo como que me avivé a empezar a buscar una cuando se estaba terminando el invierno pasado y bueno no aparecen en los locales hasta que no empiece a hacer un poco de frío así que ni bien encuentre una lo voy a publicar para mí la boina es clave después siguiendo con sombreros no voy a hablar de gorros porque gorros tiene todo el mundo así que sombreros ok pero creo que una una gorrita una boina de conductor las que son boinas pero tienen una una pequeña ala sí que también son re lindas y son un poco más vamos a decir urbanas que que las las boinas francesas pero también son bastante fáciles de usar y quedan muy bien sobre todo en otoño las que son más color mostaza o marroncitas yo creo que esas están perfecto bien vos decís la que es como si fuera un sombrerito que tiene un ala como si fuera un gorrito hay en algún dibujito o alguna serie hay muchos que usan esto no me sale pero es como la boina más redondita como un honguito con una pequeña ala piqui blinders bueno la de piqui blinders es una gorra es una buena vasca ok bien no es lo mismo no es lo mismo bueno listo las que usaban este tipo de sombreritos son los que usaban los niños en en fin del siglo 19 para repartir diarios o los que usaban los maquinistas de tren ese es como perfecto de ahí viene tiene un poquito más de estructura si tiene un poquito más de estructura y me parece que también son bastante fáciles de usar bien después agregaría para verano un sombrero de de paja pero no una capelina sino los que son como los de invierno pero de materiales un poco más tipo un panamá claro como un panamá los blancos con la la cinta en negro bien así tejidos eso me parece que también están buenos de algún material así como medio natural que sea ideal para verano si para verano y para invierno agregaría un los fedoras pero no los que tienen el ala corta sino los que tienen un poco el ala más grande bien que son de paño con estructura y que el ala se mantenga porque también están las capelinas que son más que cae un poco el ala claro esas son más difíciles de usar pero si el sombrero es ancho y tiene estructura y se mantiene en la cabeza no son tan difíciles de usar y a mí personalmente me gusta mucho el bombín que no se ve tanto hoy en día es algo que se rehusó en los 2010 bien me viene bien para la sección el pasado me conté no usarlo lo voy a buscar pero pero a mí me encantan como quedan me parecen súper el bombín es el de Chaplin sí ese mismo perfecto perfecto o sea los cinco los cinco recomendados de Lessie para empezar a usar sombreros tenemos la boina francesa la boina de conductor creo que se llama el sombrero de paja por así decirlo tipo panamá tipo panamá el fedora de pana sería el género como con estructura y ala rígida y un bombín sí perfecto el bombín es más para más para si te si te querés divertir un poco porque son difíciles de conseguir pero a mí me gusta como que son súper adorables lo divertido es probar o sea es algo que los sombreros que son más chicos obviamente son más fáciles de usar que los grandes pero siento que los que tienen la grande te dan un porte y un poder o sea te sentís poderosa usando eso es la realidad estuve de viaje hace poco y me llevé viste cuando te vas de viaje la elección de llevar un sombrero o no es como bueno me voy a hacer cargo de esto durante todo el viaje porque no se puede doblar no se puede arreglar entonces fui todo el viaje todo el vuelo con el sombrero ancho con ala rígida y la verdad es que sí tenés como esa sensación de acá estoy yo porque más o menos a la redonda no se te puede acercar nadie que venís con el sombrero es una linda sensación y a veces también nos pasa de que si nunca usamos sombrero la primera vez que nos ponemos sombrero es como que decimos uh llamo demasiado la atención pero si de repente se empieza empieza a formar parte de nuestro estilo empezamos a como olvidarnos de esa sensación que a veces es la que hace que la gente no se anime o sea entiendo que tiene como su parte súper positiva esto de decir acá vengo yo pero por otro lado hay gente que es justamente esa sensación la que la hace no elegirlos o no usarlos entonces esto de que decís de jugar empezar a probar y también encontrar los modelos que a uno le sientan bien o le sientan cómodo porque aparte también la elección del sombrero no es que agarro cualquier sombrero me lo pongo de ya o sea los sombreros tienen medidas tienen calces tienen peinados que van con los sombreros para que queden mejor entonces me parece que es como toda una cultura o un mundillo en el que nos tenemos que meter cuando queremos usar sombreros si tal cual yo por eso recomiendo la boina como la prenda de iniciación porque bien es la más fácil de usar también es bastante fácil de encontrar en muchos lados y lo bueno es que obviamente recomiendo que al principio se compren una negra pero después vienen en un montón de colores rosa rojo crema de leopardo con más con más peluchito con menos peluchito como que hay muchísima opción en boinas bien y si te compras una negra te gusta como te queda la podes incorporar a tus looks y lo que voy a el consejo que voy a dar es el siguiente en invierno o en otoño en vez de optar por una gorra de lana o un beanie vas por una boina perfecto entonces funciona de la misma manera porque se puede usar con zapatillas se puede usar con botas se puede usar con borseos o sea es indistinto y es como un nivel un poquito más alto que el gorrito de lana tradicional un poco más glamoroso que el gorrito un poco más glamoroso y elevado como que lo pensaste un poco más el gorrito tiene una ventaja que te tapa las orejas vamos a decir la verdad también pero la boina también se puede tapar las orejas porque hay diferentes formas de costado te tapa una vas mutando de una oreja a la otra y lo vas usando de un costado y del otro bueno pero se puede usar de costado se puede usar para atrás se puede usar tapando las orejas como un honguito que te claro lo usas como abierto digamos claro hay diferentes formas así que yo creo que la boina es un buen comienzo es un buen comienzo mi experiencia personal arranqué con el piluso que por ahí es un gorro o sea ¿cuál es la diferencia entre el sombrero y gorro? pero también me gusta mucho sombrero y gorro hay alguna diferencia específica no o sea por ahí yo creo que la diferencia está en la estructura del material que se usa bien como gorros son más doblables claro los gorros suelen ser de tela más tirando al algodón bien más blandito y los sombreros tienen una cierta estructura porque incluso fíjate que hay pilusos en los noventas aparecen estos pilusos como de de peluche o más como mulliditos pero eso ya no es una gorra eso ya es un sombrero y tiene que ver con el material bien bien en mi experiencia personal que también era como anti usar y empecé a usar empecé con claramente un piluso que encima fue animal print como que le empecé a dar mucho uso y con una visera que también es como una manera de usar sombrero pero no usar bueno yo no los uso porque los considero gorros a los dos pero también me gustan ambos y también los uso y me parecen que que son si venís acostumbrados no usar nada quizás es una buena manera de empezar y después ya vas pasando a un sombrero más grande y aparte porque también son diferentes inversiones las que tenés que hacer en un piluso en una boina o en una visera que en un sombrero que quizás tiene una estructura tiene un costo porque los materiales son otros y la duración también va a ser otra incluso sabes que antes de la gorra y antes del piluso si no usan nada en la cabeza usen vinchas bien es como ¿cómo usar sombreros for Tumis? claro o sea el puntapié inicial porque capaz no estás acostumbrado a la sensación de tener algo en tu cabeza constantemente perfecto vinchas entonces vinchas o pañuelos o diademas pañuelos cosas que te que te te den sensibilidad en la cabeza cosa de que vos te acostumbres a que hay algo ahí como que la tensión ya empieza a ir a la cabeza porque también viste después tú caes con un sombrero y sentís que todos te están mirando el sombrero entonces si ya empezás con unas vinchas como vas distribuyendo la tensión de hacia donde te van a mirar con respecto a dónde comprar sombreros pienso y acá no estoy segura pero quizás vos me vas a poder ayudar una buena manera de comprar sombreros es en tiendas vintage entiendo que que debe haber muchas opciones sí pero lo que lo que puede ser medio problemático de comprar sombreros vintage es los talles que capaz el paño ya está estirado o te quedan muy grandes o te quedan muy chicos bien y los sombreros vintage no son nada baratos porque total son o sea si soportaron todos estos años es porque están bien hechos y tienen su costo perfecto existen ciertas maneras en un momento cuando me había comprado no acuerdo qué sombrero por ejemplo existen formas de ponerle como elastiquitos en la parte de adentro para que nos calcen mejor cuando el sombrero nos queda un poco más grande o sea hay maneras como de de tratar de ajustar el talle entiendo que también es como bastante difícil claro sí obvio y si no también ir a buscar lugares donde hagan sombreros quizás a medida ¿cómo es? ¿viene por talle? sí generalmente viene por talle muchos muchos fabricantes de sombreros ahora le ponen un elástico regulable adentro sí de una para que se pueda amoldar a diferentes cabezas pero la verdad es que ahora en las tiendas de accesorios comunes y corrientes que están en todos lados la mayoría al menos un fedora negro tiene perfecto o una boina negra tiene entonces si no quieren hacer la inversión de gastarse tanta plata en un sombrero si no sabes si vas a usar capaz lo mejor es comprar uno más o menos para que se acostumbren vean cómo se sienten prueben si les gusta porque de vuelta es lo que decís es algo que llama la atención y no todo el mundo es una hat person no todo el mundo le gusta o se va a sentir cómodo y está perfecto yo lo usamos pero entiendo que no es para todos ¿dónde los guardas Lesslie los sombreros? yo los tengo sombreros en la en la pared eso es quedan tipo decorativos y aparte es una buena manera de guardarlos no sé si es una buena manera de guardarlos una vez me dijeron que eso hace que por su propio peso se estiren la verdad es que me siguen quedando igual o sea no vi nunca que se estiren y siempre estuvieron así entonces no te puedo decir es efectivamente así o no si digamos que si la mejor manera debe ser metido en una bolsa metido en una caja metido en la oscuridad pero bueno así no lo usas nunca hay cajas para sombreros que son las cajas estas redondas también muy bonitas donde se supone que se pone ahí el sombrero y no pierde la forma y queda inmaculado pero pero hay que tenerlo a mano sobre todo este tipo de accesorios que no estamos acostumbrados a usarlo me gusta tenerlo cerca de la puerta más o menos como listo lo agarro me lo pongo salgo tal cual y nada busquen inspiración en Pinterest en Instagram de gente que use sombreros y que pero de looks que puedan adaptarse también a su estilo de vida porque si van a la escuela y como que usar sombrero es medio difícil o capaz si trabajan en una oficina usar sombrero es medio difícil lo pueden usar en el fin de semana no sé para ir a merendar y sentirse gran amorosos pero nada hay un sombrero para cada ocasión hay un sombrero para cada persona así que métanse en el mundillo porque es un camino métanse en el mundo de los sombreros y nos van mandando fotos de los sombreros que utilizan para diferentes ocasiones me encantaría y si llegaran hasta acá en este podcast ¿qué palabra querés que nos manden por privado Lesslie? que nos manden maceta para hablar de los que se usaban los sombreros maceta maceta de 1850 me encanta o sea maceta si llegaran hasta acá me gustaría que hagamos otro tipo glosario de sombreros y vayamos nombrando todos los sombreros que hay como hablemos de las partes de sombreros así que capaz que hacemos otro así y si no nos vamos a estar encontrando para hablar de otra temática así que si se les ocurre algo que quieran que hablemos sugiérannos el compañero de los sombreros que son los zapatos sí tengo libros de zapatos de historia de zapatos tengo un juego de viste como de encontrar la coincidencia como el par tengo un juego de eso lo voy a buscar hagamos ese ya bueno pongamos fecha después en el privado y coordinamos la historia del zapato que me parece que hay un montón de material ahí para explotar bueno Lessi muchas gracias tuvimos una hora básicamente hablando de sombreros me parece que es algo súper interesante era algo que yo no estaba ni metida y que ahora me dan ganas de ir a buscar sombreros tengo algunos en casa y los voy a empezar a usar más espero que te hayas sentido cómoda que lo hayas disfrutado gracias a todos por escucharnos y hasta acá llegamos nos vemos la próxima Lessi gracias chau chau viva la moda podcast chau